HCH Tradiciones Las cámaras de Hable Como Habla se trasladaron al pintoresco municipio de Caridad ubicado en el departamento de Valle donde se celebra su feria patronal en honor a la Virgen de la Caridad La música de banda, comidas típicas, quema de pólvora y fiestas bailables son las principales atracciones Bueno, sí, tenemos de todo un poco, ¿verdad? Para que la gente se sienta satisfecha de venir de los lugares donde están viviendo la gente nativa de acá, de este pueblo, querido pueblo de Comayagua, de Iguatepeque, de Tegucigalpa, vienen a visitarnos, ¿verdad? Entonces, para ellos, pues, les tenemos de todo un poco Ayer tuvimos una gran carrera de cinta, con caballos amaestrados, gracias a un amigo que se llama José González con sus hijos, que ellos se dedican a lo que es ese deporte, ¿verdad? Porque aquí nos viene gente del Salvador, de los municipios vecinos, Lauterique, Huascorán, Aramecina y entonces ayer estuvo bien lleno acá está Los pobladores del sur agradecen al canal HCH por dar a conocer sus tradiciones Tradiciones que son visitadas y disfrutadas por propios y extraños Mi hija fue la reina infantil de mi chiquitita y gracias a Eduardo Maldonado por haber mandado las cámaras hasta aquí a Caridad Valle Es bonito y tranquilo Caridad Valle Es bonito y tranquilo Caridad Valle, aquí estamos muy bien, muy bien y yo agradezco a Dios que está por acá Don Celín porque mis hijos, la temisión de él y mis hijos son Comayagua Esta es una tradición celebrarle a la Virgen de la Caridad A la Virgen de la Caridad, estamos muy emocionados con esta alegría de la Virgen Así es, somos un pueblito pequeño pero muy turístico Invitamos a todos los amigos, a todos los caridenses que nos acompañen Nuestra feria patronal siempre es del 16 al 21 de diciembre Tenemos lo que son juegos tradicionales en cuanto a deportivos, mojiganga, música de banda y muchos conjuntos que noche a noche nos vamos a estar disfrutando Aquí nos acompañan amigos de Aramecina, de Curarén, de Lauterique que es de parte de La Paz, San Antonio del Norte de nuestra hermana República de El Salvador, Concepción de Oriente y así de otras partes de la capital, de Tegucigalpa, de San Pedro Sula hasta de Estados Unidos vienen bastante para esta fecha Los caridenses disfrutan de principio a fin de su feria patronal Feria que es visitada por personas de Comayagua, La Paz, Tegucigalpa, San Pedro Sula y hasta de la hermana República de El Salvador Desde Caridad en el departamento de Valle es nuestro contacto Nosotros vamos a retornar con ustedes a los estudios principales Muchas gracias HCH Tradiciones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!